Muy buenas chavales, que pasa aquí comander, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos con el Voice Attack Os voy a hablar un poquito de él y os voy a enseñar como instalarlo y como funciona Bueno, en primer lugar decir que el Voice Attack es un programa que nos permite manejar nuestra nave utilizando comandos de voz Es decir, nosotros decimos algo y el programa lo reconoce y envía un comando al juego diciendo aprieta tal botón durante tanto tiempo o cosas así Entonces en primer lugar os voy a comentar como se instala Sencillamente vais a la página que tenéis en la descripción de Voice Attack Y en Download vais a tener estas opciones, vais a tener 21 días gratis, lo que pasa es que si tenéis 21 días gratis no podéis importar ningún perfil ya creado Que yo os voy a dar uno que ya está creado, no lo he hecho yo, ¿vale? Pero os voy a proporcionar uno que va bastante bien, que es Shiba Entonces con este no podéis no tener la opción de importarlo Así que lo que podéis hacer es comprarlo directamente, creo que vale, no sé si son 8 euros o una cosa así Bastante barato Y bueno, simplemente lo compráis, lo descarguéis y lo instaláis Una vez que tenemos eso Bueno, aquí tendríamos el programa, voy a abrirlo Y tenemos que ponerlo antes de que se me olvide Yéndonos aquí a la aplicación La seleccionamos, propiedades, compatibilidad Y le damos a ejecutar este programa como administrador Para que nos reconozca y nos vaya bien porque si no es muy posible que falle Entonces bueno, una vez lo tenemos ya, lo ejecutamos Y una vez ejecutado, aquí lo tendríamos Y un programa, como veis, bastante sencillito Entonces, ¿cómo ejecutamos? Bueno, aquí nos está reconociendo Vamos a quitarlo Vale, ¿cómo importaríamos el perfil? Bueno, el perfil, que no lo he dicho Vamos a minimizar esto un segundo Lo tendríamos aquí, el archivo comprimido Una vez lo descomprimimos, tenemos este PDF Que nos explica todos los comandos que tiene y tal Aquí tenéis el contacto, es del rincón de cuerda Seguramente muchos lo conoceréis Y es el perfil que estoy utilizando yo Lo he estado probando hoy por primera vez Y la verdad que bastante contento Y pues eso, tenéis su canal ahí Cuando lo descarguéis tendréis ahí todos sus cuentas y tal Para ver si queréis seguirle donde sea Entonces bueno, además de ese PDF Descargamos el archivo del perfil en sí Es un .app Nada, simplemente muy sencillo Vendríamos aquí a Profile Le damos aquí y le damos a Importar Cuando le damos a Importar Simplemente buscamos dicho archivo Y una vez lo seleccionamos Le damos a Abrir y ya se nos va a añadir aquí Vale, una vez lo tenemos seleccionado En cuanto a estas opciones Simplemente esto es para que te escuche Ahora mismo van a ir saliendo frases bastante random Porque si no es una frase que tenemos nosotros puesta Pues hace un poco lo que le da la gana Y bueno, básicamente Aquí lo mejor es tenerlo en Active Window Para que no haya ningún problema Y nada, pues este es el programa Entonces bueno, algunos podéis editar lo que queráis Aquí tenéis todas las órdenes que tiene Entonces si por ejemplo le damos a No sé, por ejemplo A misil, por ejemplo Bueno, podemos editarla Y como veis lo que hace es que Cuando le damos, cuando decimos misil Lo que va a hacer es clicar en medio el ratón La rueda del ratón Que es el botón que se utiliza para el misil Y va a decir trazador o va a decir retícula fijada ¿Vale? Nosotros podemos con cualquier cosa Podemos modificarlo a nuestro antojo Y nada, básicamente es esto Ahora vamos a hacer un corte Y vamos a hacer una prueba en game Así que nos vemos dentro del juego Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba en game De... De... El Voice Attack Vais a ver a partir de ahora En la mayoría O todos los replays Como los estáis viendo ahora Con la webcam apuntando el Joy Y además utilizaremos bastante el Voice Attack Y bueno, ahora voy a hacer simplemente Un repaso de algún comando así aleatorio Para que veáis algunas de las posibilidades que ofrece Aunque ofrece un montonazo de posibilidades Obviamente no las vamos a ver todas ahora Porque no me sé casi ningún comando todavía Y además hay muchos que necesito de enemigos y tal Pero bueno, ya os hartaréis a escucharla Porque eso, primero he hecho grabar bastante ahora Así con la webcam con el Joy Ya que por fin lo tengo Y además con el Voice Attack Y bueno, voy a hacer simplemente algún comando así aleatorio Por ejemplo, vamos a empezar Escudos Escudos Mostrando información de los escudos Energía Mostrando sistemas de energía Principal Pantalla de información principal Escudo trasero Potenciando escudo trasero Escudo trasero a máxima potencia Principal Pantalla de información principal Reiniciar escudos Escudos reiniciados Potencia las armas Potencia desviada a las armas Potencia los escudos Potencia desviada a los escudos Reiniciar escudos Reiniciar escudos Escudos reiniciados Me equivocía Reiniciar potencia Reiniciar energía Sistemas de energía reiniciados Bueno, estas son pues algunas de las cositas No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Si vamos a esta velocidad Podemos pedir parada total Parada total Reduciendo velocidad hasta parada total Como veis Obviamente es un control de voz Así que si estamos hablando todo el rato Como en mi caso Al estar comentando esto Pues va un poquito mal Obviamente si lo usamos simplemente jugando Pues va muy bien, la verdad Por ejemplo, también podemos pedir Evasión Como veis, con la evasión Lo que nos hace es que Que se mueva hacia el lado Y además nos tira Un tipo de contramedida También podemos pedir solo una Bengala Como veis, podemos pedir ahí directamente Y nada, básicamente es esto No quiero que sea la remaja Así que simplemente Una pequeña muestra Pequenísima Porque ya habéis visto antes La cantidad de comandos que hay Que podemos seguir añadiendo Todos los que queramos Y todo lo que se nos ocurra Y nada Simplemente nos despedimos aquí Y A dormir, Shiba ¿Qué? Sin un cuento para dormir Cerrando el programa Buenas noches, comandante Buenas noches, Shiba Y Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!